San Lucas 8 a la altura del verso 43 en delante Bajo un tema o un pensamiento, ahora llevo mi respuesta Dios mío Bajo un tema o un pensamiento, ahora yo llevo mi respuesta Dios mío, creo que nadie ha entendido esto Ahora yo llevo mi respuesta Ahora yo llevo mi milagro Gloria a Dios, la palabra de Dios, amados hermanos Se le ha honrado al Padre, al Hijo bajo la comunión de su Santo Espíritu Su letra dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre Desde hacía 12 años Y que había gastado en médicos cuanto todo tenía Y por ninguno había podido ser curada Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto Y al instante se detuvo el flujo de sangre Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo dijo Pedro Y los con él estaban maestros La multitud te aprieta y oprime y dice ¿Quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien tiene que agarrar esta palabra Alguien me ha tocado Porque yo he conocido que ha salido poder de mí Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta Vino temblando y postrándose a sus pies Le declaró delante de todo el pueblo Porque la causa le había tocado Y como al instante había sido sanado Lea conmigo fuertemente el 48 y dice Y él les dijo, hija Dígalo fuerte, hija Padre buen Dios te damos gracias en esta noche Espíritu Santo te pedimos Padre Que esta hermosa y bendecida hora Dios amado por tu palabra Gracias Dios en esta hermosa y bendecida noche Señor Venga limpiando los aires Dios amado Te venimos a pedir bendito Dios Que sea tu Espíritu Santo Dios mío Que venga tocando los corazones Padre Que venga sanando, que venga libertando Dios mío Que vengas haciendo prodigio Y dejando una huella en esta cancha Dios Ahora por el poder de tu palabra Declaramos victoria, declaramos sanidad Liberación en medio del pueblo Señor Declaramos Dios mío Que tu presencia bendito Dios Se seguirá en este lugar Y vamos a adorar siempre tu nombre Padre Gracias por esta palabra Señor Que tú has revelado No queremos hablar palabra de hombre Sino que palabra revelada del cielo Dios amado Te damos alabanza Te damos honor y gloria Padre Por el poder de tu palabra Gracias damos al Padre Gracias damos al Hijo Y gracias damos al Espíritu Santo Alguien puede decir Amén a la palabra Alguien puede levantar su mano Y decir gloria a Dios a la palabra Y a su nombre Puede sentarse y dígale El que tiene la par Dios te bendiga Quiero hablar de mis amados hermanos Sobre este tema muy maravilloso Algo de lo que yo te vengo a decir De parte de Dios Que si usted vino por un milagro En esta noche se tiene que llevar ese milagro No creo que nadie ha entendido esto Si usted vino a esta cancha Si usted vino a esta campaña Usted no vino a calentar sillas Usted vino a darle la gloria a Dios Usted ha alabado sillas Usted vino a exaltar el nombre Que es sobre todo nombre Y su nombre es Jesucristo de Nazaret Alguien en esta noche Tiene que llevar su milagro Alguien en esta noche Vino con un propósito De arrebatar ese milagro Y cuando usted levanta su mano Y arrebata ese milagro Hágalo suyo Hágalo suyo Hágalo Algo tiene que suceder en esta noche Quizás la gente Mis amados hermanos Que está alrededor nuestro En medio de las tiendas En medio de los comedores Atrás de nuestros Mis amados hermanos Hay negocios Que están escuchando esta palabra Quizás hay gente Mis amados hermanos Que ha estado necesitado De una palabra de Dios Quizás hay gente Que ha estado enferma Quizás hay gente Que ha estado pasando Momentos difíciles Pero la gloria de Dios Cuando decide visitar Una persona La visita Aunque los demonios Digan que no Pero Dios dice que si Aunque usted Haga venido a este lugar Pero si ha dejado Alguien enfermo En su casa Usted lo llegará A encontrar sano Yo quiero creer Que esa gente Que levanta su mano Le va a creer a Dios Porque usted No solamente levantó Su mano Solamente por levantarla No es que en esta noche Usted vino a provocar Gloria de Dios Los pastores Vinieron a provocar La gloria de Dios Usted y yo Tenemos que decir Gloria a Dios En este momento No está pasando El maestro Por Galilea Ni tampoco Por Samaria En este momento Está paseando Por ahí Donde usted se encuentra Dios mío Yo no sé Si usted lo ha sentido Pero yo quiero hablar Con aquella gente Viva Yo quiero hablar Con aquella gente Espiritual Yo quiero hablar Con esa gente Que se va a llenar De la gloria De Dios Pero una mujer Que padecía De flujo de sangre Desde hacía 12 años Y que había gastado En cuanto Ella tenía En médicos Pero no había podido Ser curada Por ningún médico Ahora yo te vengo A decir Y vengo a hablarle A alguien Iglesia de Dios Que está pasando Un momento difícil Vengo a hablarle A aquella gente Mis amados hermanos Que a través De las enfermedades A veces no adoramos A Dios Pero hoy te vengo A decir Que a través De tu enfermedad Tienes que levantar Tu mano Dios mío A través De tu enfermedad Tienes que darle La gloria a Dios Porque cuando Usted le da La gloria a Dios Los amigos Se van a dar cuenta Que el Cristo Que adoramos En este lugar Tiene poder Y a su nombre Un día le dije Pastor Pastor Josué A Dios Señor Pero quien soy yo Escuché la voz Del cielo Y me decía No es quien tú seas Es quien anda contigo Nadie entendió esto No es quien tú seas Verónica Sino quien anda contigo No es quien tú seas Pacheco Quien anda contigo Hermano Hermano de último No es quien tú seas Es quien anda contigo Alguien tiene que arrebatar Esta palabra Es que el que anda contigo Tiene más poder El que anda contigo Tiene más autoridad El que anda contigo Tiene más poder Alguien puede decir poder Alguien puede decir poder Y a su nombre Cuando el poder de Dios Está a través de la enfermedad Los demonios salen corriendo Sabe mi amado hermano Que Dios preparó Este lugar Para que usted Viniera a recibir Su milagro Quizás desde hace Mucho tiempo Usted estuve de rodillas Quizás desde hace Mucho tiempo Usted estuve pidiéndole A Dios Su milagro Pero no es al tiempo Suyo Sino que el tiempo De Dios Ha llegado esta noche Al amado sea El nombre del Señor Alguien que diga Ven Alguien que levante su mano Y diga gloria a Dios Es que el tiempo De los milagros Todavía no ha pasado ¿Cuántas veces Ha pasado así Andrea? No es al tiempo Tuyo Sino que el tiempo Tuyo No Es al tiempo De papá Esa mujer Mis amados hermanos Padecía desde hace 12 años Diga conmigo 12 años ¿Cuántos Estados esperando Por tu milagro? Quizás has estado esperando Por mucho tiempo Quizás por seis meses Quizás por un año Quizás por dos años Quizás por tres años Quizás por cuatro años Quizás por cinco años Pero no es al tiempo Nuestro hermano Josué Sino que al tiempo De Dios Si lo que Dios hace Lo hace perfecto Dile al que tiene la par Lo que Dios hace Lo hace perfecto Y ahora levanta tu mano Porque aunque los demonios Digan que no Allá estamos Dios Diciendo siempre Que te va a bendecir Que te va a sanar Que te va a libertar Ayer predicábamos Mis amados hermanos Oigan bien Quizás hay gente En esos chupaderos Amados hermanos Diciendo que están felices Pero no están felices Aquel que está feliz Es porque tiene a Cristo En nuestro corazón Y cuando usted provoca Gloria Los amigos Escuchan En realidad Que el Cristo Que adoramos En este lugar Tiene poder Para rescatar Al pandillero Tiene poder Para rescatar A la lesbian Tiene poder Para rescatar A la prostituta Tiene poder Para rescatar Gloria a Dios Al borracho Al drogadicto Alabados El nombre del Señor Es que el poderoso De Israel Ha visitado Esta casa Pero esa hembra Que tenés a la par Ha pedido Por mucho tiempo Y quizás Ha gastado Más en médicos Que en ofrendar Vaya Quizás Ha gastado Más en médicos Que llevar Una ofrenda De flores A la iglesia Pastor Conectame El wifi Cuando el wifi Se va Se queda callado Todos Se han fijado Pero me atrevo A decir Que aquí hay gente De guerra Me atrevo A decir Que aquí hay gente Que busca de Dios Me atrevo A decir Que aquí hay gente Que se mete En la presencia De Dios ¿Cuál era el flujo Que esa mujer tenía? Era una enfermedad Mis amados hermanos Que cualquiera Los tenían de mente Y ellos tenían Que estar En una cuarentena Así como Usted tiene De menos Al que tiene La par Así como Usted tiene De menos Al amigo Que anda Ya perdido En delitos Y pecado Sabe Que para También Para ellos Hay salvación Vuelvo Y repito Lo que repetí Ayer Valga la redundancia En cierta ocasión Mis amados hermanos Gloria a Dios Me decía Un varón Amados hermanos Hermanos Pastor Bien borracho Allí al fondo Hermanos Y me dijo Pastor ¿A dónde me voy A sentar? Quité a un pastor Y le di la silla Al pastor ¿Alguien que está Entendiendo esto? Porque el Cristo Que yo adoro Mis amados hermanos No hace sección De personas El Cristo Que yo predico No hace sección De personas Ese es lo que viene Es a restaurar No a desudir Hay alguien Que diga Conmigo A ver Esta palabra Alguien que Levanta su mano Y diga Gloria a Dios Es que lo que Dios Alguien me entiende Que entender esto Sabes que Dios Se ha puesto A la par tuya Y no te ha dado cuenta No lo vemos No lo vemos No lo vemos No lo vemos Ah pues Cuantos vivos Están aquí todavía Pues Cuantos vivos Están en este lugar Todavía No le vemos Pero le sentimos Si usted Ha venido Por su milagro También tiene que Arrebatarlo Porque no le va a llegar Solamente por llegar En la boquita No Sino que también Usted tiene que Pelear Tiene que arrebatar Ese milagro Tiene que arrebatar Esa sanidad Porque aunque Los médicos Hayan dicho Que no tenías Cura Tu enfermedad Ahora yo te vengo A decirte Parte de Dios Dios tiene el poder Para hacer transfusión De sangre Alguien que diga Ven conmigo Dios tiene el poder Para cambiar Tu lamento En baile A veces el proceso No te deja adorar A Dios A veces el proceso Mis amados hermanos No te da El valor De levantar tus manos Y decirle Gloria a Dios Alabados El nombre del Señor Gracias Señor Por todo lo que Tú has hecho En este lugar Pero sé que En este lugar Se ha movido El Padre Se ha movido El Hijo Se ha movido El Espíritu Santo Y a su nombre Dios No te va a dejar A la vergüenza Si Dios te ha dado Palabras de sanidad Te lo va a dar Si Dios te ha dado Palabras De libertar Te va a libertar Si Dios te dio Palabras De hacerte libre Te hizo libre Pero no le da Gracias a Dios Dios te dio Palabras De hacerte libre Pero no le da Gracias a Dios Si pudieras ver Lo que se está moviendo En los aires No perdieras el tiempo Si pudieras ver Las bendiciones Que Dios tiene Preparadas para el pueblo No perdieras el tiempo Véame para acá pues Si usted pudiera ver Que en este momento Dios se está entregando Respuestas Usted no perdiera el tiempo Usted estuviera enfocado Usted estuviera lleno De la gloria de Dios Usted estuviera Mi amado hermano Diciendo amén Diciendo gloria a Dios Levantando sus manos Por esa sanidad Levantando sus manos Por esa carta de libertad Alabados Es el nombre Pero alguien vino A tocar ese borde Del manto De Jehová En esta noche Te dije Y por ninguno Había podido Ser curada Se le acercó Por detrás Y tocó el borde De su manto Y al instante Se detuvo El flujo De su sangre Yo me puedo imaginar Esa mujer Amados hermanos Que ella se arrastró Quizás hermanos Por tal de tocar Ese borde Del manto A eso yo le llamo Fe Alguien que se tiene Que llenar de fe En esta noche Alguien que se tiene Que llenar de fe En esta noche Esa hembra Mis amados hermanos Quizás pudo Arrastrarse En medio del pueblo Quizás pudo Arrastrarte Pero cuando tocó El borde Del manto De Jehová Esa sangre Se había detenido Porque el poder Ay Dios mío El poder de Dios Se había hecho presente Alguien levanta Su manto Y dígame ¿Qué estás haciendo tú Para adorar a Dios? ¿Qué estás haciendo tú Para tocar ese borde Del manto de Jehová? ¿Qué estamos haciendo nosotros Para tocar ese borde Del manto de Jehová? Ya no perdamos el tiempo Iglesia Cristo está en las puertas Cristo está en las puertas Muy pronto escuchará El trompetazo final Muy pronto escuchará Ese trompetazo Y ese está pronto Cristo está en las puertas Cristo está en las puertas Cristo está en las puertas Alabado sea el nombre Del Señor No le importó Arrastrarse para tocar El borde Del manto de Jehová Esta noche Veniste a tocar el borde ¿Cómo lo vas a tocar? ¿Cómo lo vas a tocar? Creo que nadie Me está entendiendo ¿Cómo lo vas a tocar? 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 ¿Cómo lo vas a tocar el borde Del manto de Jehová? ¿Cómo lo vas a tocar ese borde Del bando de Jehová Mujer como vas a tocar ese borde Del bando de Jehová Es que la palabra no se equivoca Ahora tienes que llevar tu sanidad Ahora dele gloria a Dios Hay gloria, hay gloria, hay gloria Dele palmas, dele palmas a Dios Tienes que arrebatar ese milagro No solo te le vas a quedar viendo Al milagro El milagro te pasó En tus manos y no lo tocaste Pero esa hembra, mi amado hermano No le importó Quizás a través de la multitud Quizás a través de toda esa multitud Esa mujer tuvo la valentía Y tuvo la fe Diga conmigo fe Se puede oír más fuerte Diga conmigo fe Esa mujer tuvo la valentía Y la fe Y la certeza Que algo tenía que hacer Y ese algo lo ha hecho en esta noche Creo que solo los pastores Se están pendientes de esta palabra ¿Cuánto vamos a tocar el borde? El manto juega ahorita Nadie se va a quedar con el borde bajo Tóquese borde tocó ese borde del manto de Jehová y en ese momento que esa hembra tocó ese borde del manto de Jehová alguien tiene que arrebatar esta palabra al instante diga conmigo al instante ese flujo se detuvo pero no era el poder de los médicos no era el poder del rey de reyes y señor de señores era el poder del majestad era el poder del león de la tribu de Judá era el poder de aquel que hizo los cielos y la tierra había salido poder de Dios y ese mismo poder que salió en esa mujer de flujo de sangre pastores salió para nosotros también le crees a Dios esa mujer que recibió sanidad en ese momento con solo tocar el borde tuvo fe y fue sanada que hay imposible para Dios no hay nada imposible para el rey de reyes y señor de señores no hay nada imposible de lo cual el médico no puede ser nada terrenal pero el que hace el poder el que se merece gloria se llama Jesucristo de Nazareno se llama Jesucristo de Nazareno ahora ha pedido a tocar el borde del manto de Jehová por tu esposa toca ese borde de Jehová toca ese manto ahora por tu esposa alabándose a Dios no veniste a este lugar hijo por venir pero siento que vas a tocar ese borde del manto de Jehová por tu esposa y mira donde Dios te lo está diciendo y el poder que sale hermana blanca de Dios es poderoso el poder que salió de Dios es poderoso el poder que salió de Dios es poderoso dígale que tiene la par el poder que salió de Dios es poderoso aquí los pastores están en victoria los pastores están en victoria los pastores están en victoria Dele gloria a Dios Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Por qué te escondes? Buena pregunta Estos niños son la generación nuestra A nadie le está creyendo a Dios Estos niños son la generación nuestra Ahí hay unos futuros predicadores Unos futuros evangelistas Pero oiga lo que dice Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer cargo? No te escondas Porque el que tocaste Es el borde del manto Fuiste tú El que tocaste Es el borde del manto Fuiste tú Tú que estás en esa silla Mi amado hermano No ha sido nada fácil Quizás en este momento Hay gente Mi amado hermano Entrando a un hospital Pero usted está adorando Y glorificando a Dios En esta cancha Glorificando al Rey de Reyes En este lugar Alguien puede levantar su mano Y decir gloria a Dios Alabado sea el nombre He conocido que ha salido Poder de mí Cuando el poder de Dios sale Miguelito Los demonios no van a poder Cuando el poder de Dios sale Jenny Los demonios no van a poder ¿Sabes por qué? ¿Por qué pastor? Porque el poder de Dios Es más grande El poder de Dios Hace sublime El poder de Dios Hace milagro Hace prodigio Y a su nombre Pero cuando le has creído a Dios Que el poder de Dios Ha visitado ahorita tu lugar Ha visitado tu vida Ha visitado tu familia Ha visitado tu ministerio Ha visitado tu ministerio Hija Ha visitado tu ministerio Hijo El que te visitó en esta noche Es el que te hizo el milagro Pero me atrevo a decir también Me atrevo a decir también Hija Que aquí hay gente Que solamente está esperando El milagro Pero ya no quieren buscar Al que hace el milagro Alguien tiene que buscar Al que hace el milagro ¿Cuántos vamos a buscar Al que hace el milagro? Y aquel que hace el milagro Está en esta noche Es que te da Alabados el nombre del Señor ¿Cuántos creemos Que el que hace el milagro Está en esta noche?